Bueno, en el día de hoy, en conmemoración del Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, que a nivel mundial se celebra el 29 de octubre, vamos a hablar un poquito de qué se trata este tema, a hablar sobre sus síntomas y por qué es importante actuar a tiempo. El ataque cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en el cerebro, eso puede ocurrir por dos causas, porque se obstruye el vaso y en un coágulo, digamos, tapó la arteria y eso hace que la sangre no llegue al cerebro, o porque se rompe un brazo y produce un ataque cerebrovascular hemorrágico. Desde el punto de vista de lo que representa en cuanto a carga y a discapacidad dentro de las enfermedades neurológicas, el ataque cerebrovascular se va al primer lugar dentro de todas las enfermedades neurológicas, por eso es importante que hoy destaquemos esta enfermedad y hagamos lo posible para prevenirla. En el caso puntual de Colombia, representa la tercera causa de muerte, aproximadamente según datos últimos que hemos tenido, hay 27 muertes por cada 100.000 habitantes a consecuencia de un ataque cerebrovascular. El 72% de las personas que fallecen por ataque cerebrovascular son mayores de 60 años, eso puntualmente para la población colombiana. Bueno, ¿quiénes tienen riesgo de sufrir esta enfermedad? Aquellos que tienen presión alta, los que sufren arritmias cardíacas o patologías cardíacas, aquellos que tienen problemas de colesterol o de triglicéridos, los diabéticos, las personas con obesidad, los que fuman o los que consumen alcohol. También el sedentarismo es un factor de riesgo para tener esta enfermedad. Los síntomas más comunes son, por ejemplo, que se te tuerza la boca, que representa la debilidad facial, la imposibilidad para hablar o el lenguaje alterado, trastornos en la visión, una cefalea intensa, pérdida de movilidad de un hemicuerpo o de una parte del cuerpo. Y hay una mnemotecnia muy interesante que nos va a ayudar a poder identificarlo rápidamente. A de habla, bra de levantar los brazos y so de sonrisa. Y esto representaría la incapacidad para poder utilizar el lenguaje, la debilidad en una extremidad y la debilidad facial. Si identificamos algunos de estos síntomas, lo que debemos hacer es actuar con velocidad y consultar de inmediato en la urgencia. Muchas gracias.